El cambio de fecha en lo que es la feria navideña, justamente por la gran cantidad de actividades sociales, compromisos y demás que hay en el mes de diciembre, que son muchos, ¿no? ¿Cómo te va a hablar? Hola, buenos días Pancho para vos y toda la audiencia. Tal como decís, bueno, decidimos cambiar la fecha de lo que va a ser la feria navideña. Sí, va a ser el sábado 18 de diciembre y bueno, va a pasar para el domingo 19 de diciembre a la misma hora. El motivo es para no interponerse y no estar sobreponiéndose a otras instituciones, imagino. Exactamente, estuvimos hablando con muchos vecinos que, bueno, que veían complicado el tema de la fecha del sábado por distintos compromisos que hay en la zona. Así que, bueno, decidimos, entre todos, cambiarlas para el domingo. ¿Por qué calle va a ser la feria navideña? ¿A partir de qué hora y dónde, digamos? Va a ser como se hace la tradicional feria, en frente de la parroquia, por la calle Pasaje La Vega. Así que, bueno, entre Sarmiento y Yrigoyen. ¿A partir de las...? De las 18 horas, más o menos. En adelante, hasta que dure. Exactamente, hasta que dure. ¿Qué va a incluir esto? ¿Va a haber música, algo...? Eso va a incluir, bueno, en lo que respecta a los chicos, va a haber peloteros, como siempre. Después van a estar los emprendedores locales y artesanos. Y, bueno, con lo que respecta a espectáculo, va a haber dos tipos de baile. Y, bueno, estamos viendo, tratando de cerrar una persona que es la que va a venir a cantar. También queremos hablar con el grupo de canto local para que, bueno, los chicos también puedan participar.